Buenos días desde este precioso rincón recoleto del Parque de María Luisa, en Sevilla. Estamos aquí en la glorieta dedicada a la memoria de los hermanos Machado. Y tengo ganas hoy de compartir con vosotros una historia para mí muy especial, que son las colecciones de cartas, el epistolario fantástico y esclarecedor, entre Andrés Segovia y Manuel María Ponce. Una relación que se forjó en México en 1923, cuando Segovia llega por primera vez a México y da un recital en la capital mexicana. Y en ese momento Ponce se ganaba la vida como crítico musical de un diario. En 1923, después de este concierto, Segovia lee su crítica, la crítica de Ponce, y se queda asombrado de los conocimientos y de la poesía que tenía el maestro mexicano a la hora de referir esa actuación y cómo le impresionó oír las notas de la música en la guitarra de Andrés Segovia, como a tanta gente de la época. Andrés Segovia, impresionado por el tratamiento que Ponce le hace a su crítica, repito, en 1923, decide que quiere conocerlo, que quiere hablar con ese hombre que le había calado en los comentarios que había hecho en el periódico a raíz de su concierto. Se conocen y a partir de ese año comienza una relación complicada, una relación compleja, difícil. No creo que fuera muchas veces fácil para Ponce estar delante de ese carácter tan bollante, tan pagado de sí mismo, tan divo del maestro Segovia, pero que al tiempo forjó una amistad que duró hasta su muerte, con más o menos silencio entre los años, pero yo he cuantificado 129 cartas escritas por Andrés Segovia, que son las que tenemos acceso a ellas, firmadas la primera en 1923 y la última en 1948, escrita a la viuda del maestro Ponce en México. Ponce, impresionado por el virtuosismo y por la carrera que ya estaba haciendo Segovia, Segovia empezó muy pronto a hacer carrera y ya en los años 20, 20 y tantos, era un personaje muy conocido en muchas partes del mundo, decide primero hacerle una obra que se llama, no creo recordar, de México para ti, que terminó siendo uno de los movimientos de su sonata mexicana y empieza también a transcribir unas pequeñas canciones que él tenía para piano, como Valentina, por ejemplo, o La Valentina, para dedicárselas a Segovia. Segovia ve en esto un caldo de cultivo maravilloso para poder hacer un desembarco importante en su lucha, en su cruzada, para crear un repertorio para guitarra. Yo no voy a entrar aquí si el repertorio elegido por Segovia tenía mayor o menor calidad, eso sería para otro cuaderno, sería para incluso una tesis de investigación, pero lo cierto es que conectó muy bien con la estética de Ponce, también con la flexibilidad que tenía Ponce para tomar sus críticas, sus impresiones, sus sugestiones, porque Segovia no solo se conformaba con tener la partitura y digitarla, sino que también se permitía hacer comentarios, organizarle cambios. Yo no sé si cualquier otro compositor se hubiera resistido a ese magnetismo de Segovia de ser un poco coautor de las partituras de Ponce, cuando en un momento dado le decía, esta variación no me gusta, este final creo que no va a ser del público, es decir, se tomaba la libertad, yo creo que también abonada por años y años de relación, de amistad, de indicarle a Ponce lo que él quería, de tal manera que creara Ponce para Segovia un repertorio completamente cerrado a las necesidades, a la técnica, a la estética y a la interpretación segoviana. En cualquier caso, este libro supone una elección de historia biográfica para los dos autores, tanto para Segovia como para Ponce, y es muy bonito ver la evolución que van teniendo a nivel de amistad y de confianza desde la primera carta hasta la última. Luego hay un periodo de aproximadamente tres años en las que estas cartas se interrumpen, pero porque Ponce se va a vivir a París a estudiar con Póldica, coinciden, hay una foto preciosa en la que coincide con el maestro Joaquín Rodrigo, los dos muy cerca, el uno del otro, en el piano, en la clase de Ducat, y ya ahí Segovia, que también vivía por esa época en París, o iba al menos muy a menudo, ya tienen una relación muchísimo más personal, más directa, más física, y pueden trabajar las obras sin necesidad de recurrir al tema epistolar. Una cosa en la que quiero hacer un paréntesis para seguir hablando de esto, es que muchos de mis colegas, e incluso muchos de los alumnos a los que doy clase en mis cursos, se permiten siempre unas críticas, pues yo creo que desafortunadas hacia la figura de Andrés Segovia. Una vez dije, y creo que ese comentario fue alabado por mucha gente, que solo por el hecho de hacer una carrera, de ganarse la vida tocando la guitarra o tocando cualquier instrumento delante del público, y tener un nombre como el que tuvo Segovia, ya debe ser motivo de respeto, te guste más o te guste menos la estética de Segovia, pero ya en sí eso supone un hito, porque en estas cartas de las que os hablo, se ve, se nota, se percibe la manera en la que viajaban en aquella época, imaginaos que para ir de Europa a México, se tardaban muchos días a bordo de un barco, donde le daba tiempo de escribir, de marearse, de estudiar, pero no es para nada una carrera meteórica como la que se hace hoy, que en unas horas puedes estar en cualquier parte del mundo, entonces se tomaban días, bueno, incluso la primera vez que Segovia va a China y tiene que cruzar toda Rusia y todo el continente euroasiático en un transiberiano, y pone, entre comillas, después de 18 días baqueteándome en el transiberiano, por fin llego a Pekín, y bueno, habla de Pekín de una manera maravillosa, pero quiero deciros que en todo este periplo segoviano, bueno, si hablo de Segovia, hablo de Rubinstein, hablo de Heifetz, hablo de todos estos personajes que hicieron carrera en un mundo donde no había, digamos, una continuidad, no había una inmediatez, todo lo tenían que hacer por plazos de semanas o meses, es decir, desde que Segovia le mandaba una corrección a Ponce y Ponce se la devolvía en carta, a lo mejor podían pasar meses. El concierto del Sur, sin ir más lejos, es un proyecto que comienza en el 1929, pero se termina en 1941, es decir, 29-39, son 12 años de ahora voy, ahora vengo, ahora este movimiento me gusta mucho, me voy a permitir que en la cadencia te sugiera estos cambios, es decir, era música que se iba cociendo en un laboratorio epistolar, es lo que tiene de maravilloso este concepto antiguo de las relaciones. Es muy bonito porque Segovia no paraba de viajar en aquel entonces, entonces las cartas, la primera, quiero recordar, que está escrita en un hotel de París, en la Rue Balchac. Luego hay cartas desde Estocolmo, desde Nueva York, en el periplo en el que Segovia viaja a Latinoamérica y se queda residiendo una temporada en Uruguay, en Montevideo, es decir, las cartas en Londres, en Florencia, en Roma, en Madrid, en Barcelona, es decir, hay una cantidad de ciudades por el mundo, cuando Segovia le contaba cómo le había ido en el viaje, se lo contaba todo porque, como digo, llegaron a tener una relación. Al principio, la primera carta comienza con querido Ponce, a partir de ahí, en la sucesiva, así como en la mitad del camino ya es querido hermano, querido Manuel, te abraza tu hermano, te abraza tu queridísimo Andrés, recuerdos para Clema, que era la mujer de Ponce, recuerdos de Adelaida, su primera mujer, recuerdos de Paquita, su segunda mujer, aquella con la que tocaba el piano y el clavecín, que es muy bonito también ver en las cartas cómo Paquita Madriguera, su segunda esposa, está siempre en constante relación con Ponce y con Segovia, porque ella, como buena pianista que era, leía muchas veces a primera vista los originales que mandaba Ponce, es decir, la reducción para piano mismamente de algunos compases del concierto del sur de Ponce, un concierto, entre parecientes, digo, bastante injustamente tratado por la historia, porque creo que es una maravilla de partitura, son tres tiempos maravillosos, era un Ponce muy, muy inspirado, y también se hace alusión a la carta, que es una cosa que quería comentar, porque en estos días he estado grabando, también para vosotros, para la Academia, el preludio en mi mayor, del preludio Baleto y Giga, atribuido a Weiss durante mucho tiempo, ahora hablaremos de esta historia de Weiss, Alessandro Escarlat y Ponce Segovia, pero para los que no lo sepan, la parte del clavecín que va con este preludio en un dúo, para guitarra y clavecín, fue escrita por Ponce como regalo de boda, para el enlace de Andrés Segovia y Paquita Madriguera, como digo, su segunda esposa. Ese preludio fue tocado muchas veces por ellos, fue presentado en muchos foros, antiguamente, es una cosa que yo he heredado, se hacía mucha suareza en casa, previas a presentar los conciertos, antes de llevar las obras a público, y esto es una cosa que también haciendo un paréntesis, os recomiendo mucho que hagáis, cuando queráis presentar así un proyecto, un concierto en público, haced una presentación entre amigos, como hacían antiguamente en las Schubertiadas, se reunía gente íntima, gente muy cercana al compositor, al instrumentista, en este caso, y hacían, digamos, una prueba, un primer ensayo general en público. Esto es una cosa que viene muy bien, porque se testa mucho cuál es el nivel de una obra, cuando la tocas, incluso para gente, que te importa. Ese público es todavía más intenso emocionalmente, que un público completamente anónimo y desconocido, al que no ves porque te ciega la luz del cenital del escenario. Cierro paréntesis. Es también muy interesante una cosa que a los españoles nos llega especialmente, y es los comentarios que Andrés Segovia comparte con Ponce, sobre la guerra civil, y sobre todo el conflicto armado entre 1939, incluso los previos, entre, al final es de los 30, y la terminación de la guerra, de nuestra guerra civil en 1939. Segovia tenía un piso, un apartamento, en la Bonanova, en un barrio noble en Barcelona, y lo tenía lleno de partituras, de recuerdos, de plata, de joyas, de toda una vida viajando por todo el mundo, y cuando decide instalarse en Barcelona, al poco tiempo estalla el conflicto, Segovia tiene que irse de Barcelona, y cuando puede volver a Barcelona, se encuentra su piso completamente asolado, es decir, la palabra es que decía, me han vaciado el piso, o el apartamento, como él decía. Ahí perdimos muchas cosas, porque incluso originales de Ponce, se perdieron en ese atentado, que se hacían en aquella época, que pagaban justos por pecadores, y no se tenía conciencia de lo que se hacía en ninguno de los bandos. Esto le llevó a Segovia a tener una animadversión absoluta, contra, digamos, la izquierda, en ese momento española, y aunque nunca se ponderó en público sobre esto en particular, hizo que fuera una persona más afín al régimen nacionalista, es decir, a los nacionalistas españoles de la época, a Franco, que al régimen de la República. Porque los primeros momentos donde los comités de empresa, los sindicatos, bueno, todas estas secciones políticas, los anarquistas tomaban la calle, él tuvo la mala suerte de que le tomaran su casa, y a partir de ahí, pues, lo llevó muy mal. Y esto también le creó problemas en el futuro, porque también en una carta le cuenta a Ponce cómo un grupo, es decir, un grupo muy selecto de empresarios neoyorquinos y norteamericanos de procedencia judía, le ponen un veto, mientras no firme una carta de adhesión, o una carta, digamos, en ese aspecto, en contra del régimen nacional de Franco y favoreciendo lo que era el gobierno de Valencia, el gobierno de la República que tuvo que irse al exilio. Él se negó a escribir esto porque se sentía arte y parte de lo que le habían hecho en su casa y en lo que él consideraba que no era una manera de gestionar la política española. Entonces, nunca firmó este exordio, esta manera de estar protegiendo a la figura judía. Y esto le costó que durante una época grande él estuviera vetado en los círculos, sobre todo norteamericanos, porque este holding de empresarios judíos tenía mucho poder y, efectivamente, favorecían, sobre todo, artistas procedentes de esta etnia judía. Todo esto y mucho más lo podéis ver en... Bueno, lo podéis ver. Yo creo que estas cartas, de alguna manera, si no son también recogidas por Corazón Otero, creo que estarán... Yo no he encontrado el libro, digamos, en internet, he encontrado solo una reseña de Montana Orfí, al que conocí y, precisamente, en una feria en California. Le compré en 1992 el libro que me ha acompañado hasta ahora. El libro también tiene una ventaja añadida y es que tiene la traducción simultánea al inglés, es decir, unas páginas van en español y otras páginas van en inglés, con lo cual la distribución y la proyección del libro se duplica en el número de angloparlantes y de hispanoparlantes. Es muy interesante también el capítulo que dedican a este guiño que empezaron a hacer, yo creo que también instrumentado por Andrés Segovia, que es el de jugar a hacer a un coautor de un compositor barroco. Estoy hablando de Weiss, o incluso como en las cartas le dice quiero que me escribas una página o una sonata o una suite en el estilo de Scarlatti y pone entre paréntesis Alessandro, para no confundirlo con Doménico. Yo no recuerdo tener en mano o haber visto este homenaje a Alessandro Scarlatti, pero sí que tenemos muchas pruebas de cómo al principio el seudónimo este de Silvio Leopold Weiss acompañaba a estas obras que luego hemos conocido, que son de Ponce. Había dos razones, una, un estratagema, un juego, una manera también yo creo que velada de no querer dar la cara en un mundo, digamos, donde la vanguardia ya se había hecho dueña de la vida parisina y de la vida centroeuropea. Y por otro lado, Segovia quería tocar esas obras porque le gustaba el neobarroco y todo lo que fuera muy tonal y muy melódico, pero no quería repetir el nombre de Ponce dos veces en su programa. Entonces, si tocaba la sonata mexicana o tocaba el tema variado y final, ellos se refieren, en los 20, en el 29, a las variaciones, porque en ese momento no se habían hecho las folías, no se habían hecho, ni incluso una de las últimas obras de Ponce, las variaciones sobre un tema de comezón. Pero el tema variado y final se proponía mucho en sus programas. De hecho, esta obra es una de las primeras que se manda a shot para la publicación. Entonces, pues Segovia, fundamentalmente, compartía en los espacios de programa sonata mexicana, sonata clásica, lo que fuera, tema variado y final, y luego suite de Silvio Leopold Weiss, una suite que era, obviamente, de Ponce. Otra anécdota contada a tenor de esto, y es que cuando se reúnen por primera vez Villalobos y Segovia, Villalobos estaba encabezando una delegación brasileña para hacer, creo que en Uruguay, una especie de muestra de lo que era la cultura brasileña. En principio, parece ser que la relación entre los dos no fue demasiado empática, y cuando toca para Villalobos esta suite de Ponce, no le dice que es de Ponce, y entonces Villalobos dice, es que la música, como la música de Bach, no hay nada. Entonces, dejó que el farol cumpliera su efecto, y luego le dijo, no, no es de Weiss ni de Ponce, es de mi amigo y mi admirado colega mexicano, Manuel María Ponce, y ahí Villalobos se quedó muy pasmado y dijo, ah, pues me interesa escuchar más música de este compositor mexicano. Bueno, y a partir de ahí ya Segovia le regaló un par de horas de recital privado, tocándole todo lo que en ese momento tenía en manos de Ponce, que era mucho, porque Segovia se enamoró de la estética de Ponce, pero yo creo que también se enamoró como una persona con el ego que tenía Segovia, también con ese papel que le dio la vida de cruzado, de tener que meter a la guitarra en grandes escenarios. La guitarra hasta entonces había permanecido, o sea, a mí no me gusta esa frase que dice Segovia, la he liberado de las tabernas para llevarla a los escenarios, me parece un poco pretencioso, pero lo cierto es que antes de Segovia no había espacios como Carnegie Hall, como Ópera de París, como Champs-Élysées, como Ópera de Estocolmo, como Town Hall, como tantos y tantos teatros en los que por primera vez se oyó una guitarra de concierto, eso se lo debemos a Segovia. Hay otras cosas que nos molestarán de él, o de su manera de ser, o de su personalidad, pero lo cierto es que, esto es una evidencia, la guitarra tuvo un antes y un después, sigue teniéndola hoy, de Andrés Segovia a la carrera que comenzó Segovia en los años 20 y le llevó por todo el mundo tocando la guitarra. ¿Qué ocurre? Fue un binomio muy creativo, Ponce incluso confiesa a veces que se quedaba con el manuscrito original, teniendo el sueño de poderlos publicar algún día y que daba la copia de Segovia, porque aquí tenían también un toma y daca. Ponce le mandaba el primer boceto, Segovia lo copiaba a mano, con sus sugerencias, con sus digitaciones, con sus articulaciones, con todo lo que consideraba, incluso se hacían propias concesiones a cambiar pasajes y a dirigirle, como a lo mejor montar los arpegios o el orden de las notas. Luego, eso volvía a Ponce, Ponce lo volvía a corregir y ese era el trabajo que iba en un momento dado al editor. Ahí hay muchas idas y vueltas. Ponce, a lo mejor, no siempre estaba de acuerdo con Segovia, pero claro, ¿qué ocurría? Que Ponce sin Segovia hubiera sido menos Ponce. Yo no sé si esta afirmación es un poco, quizás, pretenciosa por mi parte, pero a Ponce se le conoce en muchas partes del mundo por el repertorio que le dedicó a Segovia y que escribió para Segovia. Luego tiene, por supuesto, trabajos sinfónicos, trabajos de cámara, conciertos para piano, conciertos para violín, cuartetos de cuerda, su gran obra sinfónica Chapultepec, pero realmente, el Ponce del día a día que se conoce, sobre todo a partir de un determinado momento en Europa, es gracias a la concesión y la intermediación de Segovia. En aquella época, en un México convulso, estoy hablando que Ponce nace en 1882 en Zacatecas, México, muere en 1948, pero cuando Ponce era un chavalín, un adolescente poco más, México está viviendo días de conflictos con su revolución. Entonces, lo que menos se podía gastar dinero esas criaturas era en crear un ecosistema musical donde los músicos pudieran vivir. Entonces, Ponce hizo absolutamente de todo. Una vez que vuelve de París, le ofrecen el cargo de director del conservatorio, se hizo cargo de la clase de piano, se hizo cargo de un proyecto para niños, se hizo cargo de dirigir la Orquesta Sinfónica de México. Es decir, tenía que hacer un poco de todo para poder permitirse el lujo de seguir escribiendo música, porque de la música no vivía. O sea, de los derechos de autor en aquella época, imaginaros, era súper complejo recibir derechos de autor. Si se recibían, eran de una cantidad ínfima. Y de ahí que Segovia le pone en muchas de las cartas, ¿has recibido el cheque de 500 francos que te mandé para ayudarte con los derechos de autor? He grabado tal obra para la voz de su amo, a ver cuándo te pagan los derechos, pero de entrada, aquí te mando un regalito. No quiero que ni Clema ni tú paséis por dificultades y cualquier cosa me lo dices, que para eso somos hermanos. Es decir, yo no sé cuántos cheques o cuántos giros telegráfico mandaría Segovia a Ponce, pero por lo que se rescata de las cartas, fueron bastantes. Es una desgracia que no tengamos a mano las contestaciones de Ponce a Segovia. Muchas veces Segovia se ponía de los nervios e incluso se afectaba y pensaba que Ponce estaba enfadado con él porque pasaban meses y esas cartas no llegaban, las cartas de las respuestas. Le decía, es la tercera, querido Manuel, es la tercera carta que te escribo con esta, estoy preocupado, estáis bien, ¿qué ocurre? ¿Os ha pasado algo? ¿Has recaído en tu salud? Porque a partir de un determinado momento Ponce empezó a tener muchos problemas de salud, tenía una salud muy delicada y cuando trabajaba se cansaba mucho y Segovia le decía, no te canses, prefiero esperar a que te pongas otra vez malito con tus achaques. O sea que yo creo que se querían mucho, tendrían sus épocas de mayor o menor distancia por cuestiones estéticas, por cuestiones de ego, por cuestiones incluso a veces de salud, pero el caso es que Segovia insistía, 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 insistía y Segovia se salía siempre con la suya. Le decía, pues eso, para esta sonata yo creo que sería importante tener un minueto como se hacían en las sonatas clásicas, por favor, pásate un cuarto de hora o veinte minutos al piano, tú que eres de inspiración fácil y mándamela en la próxima carta. Otra cosa a la que se hace referencia en las cartas y que de momento no ha salido a la luz, aunque hay ciertos trabajos de investigación por parte de un guitarrista y colega alemán, Andreas Stevens, sobre un método que entre los dos iban a crear para la guitarra moderna. Un tratado de estudios a la manera de la Escuela Razonada de Puyol en la que Segovia le daba ideas a Ponce, incluso le mandaba extractos de estudios de Sor, de Aguado, de Giuliani, de Carcassi para que se fuera, digamos, acostumbrando a ver las fórmulas pedagógicas de escrituras de estudios en la guitarra. Eso hubiera sido una maravilla poderlo tener a día de hoy. Incluso Segovia le decía, ya tengo todo pensado, la portada, déjamelo en mis manos, yo lo voy a trabajar con los editores y le proponía que Ponce escribiera los estudios, que él los revisara, los, quiero decir, los ordenara, le pusiera todo el tipo de digitación y de articulación y, a cambio, por la interacción de Segovia con el editor, iban a medias. Es decir, es una cosa de que Ponce compositor, Segovia copartícipe y editor de los estudios a medias. En principio, esto a Ponce le hizo ilusión porque era una manera también de distribuir y desarrollar su trabajo musical a muchas partes del mundo porque en ese momento Segovia ya tenía muchísimo protagonismo en todos los foros internacionales, pero, por lo que sea, desgraciadamente, esto no se llevó a buen puerto y si se llevó, yo a día de hoy tengo que confesar que no conozco ningún material, ningún manuscrito, nada que haya llegado a mis manos donde se pongan de manifiesto esta serie de estudios y de ejercicios que tenían, en principio, proyectados Segovia y Ponce. Es curioso también cómo se crea entre ellos una complicidad increíble porque, no sé hasta qué punto se lo diría con mucha sinceridad o era una manera también de dolarle la píldora, como decimos aquí en España, es decir, de acariciar el ego a Manuel María Ponce, pero Segovia se permite en estas cartas decir, acabo de recibir una sonata de Moreno Torrova y que no le llega la sonata entera o todo lo que he recibido al primero de los acordes de cualquiera de tus obras. Lo mismo me ha pasado con Turina. Turina, sí, me está escribiendo una fantasía, pero no termino de ver el lenguaje porque me parece demasiado españolito, así, con cursiva y demasiada música avejentada, es decir, Segovia, con todo lo tradicional que era para tantas cosas del repertorio que no soportaba disonancias ni soportaba música en ese aspecto contemporáneo, se permite el lujo de decirle a su amigo Manuel María que Turina está avejentado, que cualquier obra de Ponce supera a cualquiera de las de Moreno Torrova de Turina, incluso se llega a permitir del homenaje a Debussy y de Manuel de Falla, quizás a lo mejor porque no lo estrenara él y lo estrenara Jouvet, que en eso Segovia también era una persona muy complicada, de hecho, hago un paréntesis, Segovia nunca llegó a tocar el concierto de Aranjuez porque nunca estuvo dedicado a él, incluso se permite la cosa cuando Regino Sainz de la Masa se presenta en Montevideo tocando el concierto de Aranjuez, le escribe a Ponce una carta larguísima poniendo a Regino directamente a parir, diciendo que la guitarra graznaba, que la orquesta lo confundía todo, en fin, era una persona polémica en ese aspecto, nunca se deben quizás tomar al 100% sus palabras, pero en el transcurso de tantos años de pistolario es muy bonito ver la evolución y sobre todo que para vosotros los guitarristas y los amantes de la guitarra tendréis acceso a una cantidad de datos bastante desconocidos sobre la biografía de Segovia y la biografía de Ponce y sus respectivas familias, como se producen dos divorcios en la vida de Segovia, primero habla de Adelaida, luego habla de Paquita que tenía una relación estupenda y luego también termina con Paquita y sale a colación una tercera figura femenina que se llama Olga, luego terminó como bien sabéis con Emilia Segovia con su última mujer que más que casi su mujer era su hermana pequeña o su hija en cuanto a edad pero esto al maestro no le importó nunca, en cualquier caso os animo a indagar más sobre estos episodios de Ponce y Segovia porque cuando toquéis la música de Manuel María Ponce que hay música muy buena hoy se puede ver que es una música quizás más anacrónica más que pertenece a un pasado pero no engañaros en el arte no hay modas no debe haber modas hay estilos es una cosa que también me gusta un poco pormenorizar y me gusta me gusta explicar hoy no eso ya no está de moda eso ya la moda es para las cosas fungibles la moda es para la ropa pero incluso para la ropa que no es de marca porque los grandes modistos pertenecen al estilo pertenecen a la historia pertenecen a los tiempos y la música no tiene modas la música tiene etapas tiene estilos entonces la música de un compositor como Manuel Ponce en su momento en los años 20 30-40 tenía un grado de modernidad que quizás hoy no se la vemos pero es una música que rompió moldes que hizo que el instrumento en ese momento que tenía Castelnuovo Tedesco también gran colaborador de Segovia los Torrova Turina en ese momento Rodrigo que le dedica las tres piezas españolas más adelante el fandango pasa calle y zapateado pero quiero decir en ese momento lo que no podemos es desprestigiar una música pensando que ha pasado de moda como digo el arte no pasa de moda el arte tampoco evoluciona el arte pasa y baña con maravillas y con destellos artísticos a las generaciones de cada tiempo esto nos daría para un segundo cuaderno de viajes de Manuel María Ponce que haremos que os sacaremos fotos del libro de partituras de primeras ediciones incluso de algunas frases textuales que me parecen importantes reseñar en este periplo Segovia-Ponce pero lo que sí es importante es conocer de primera mano en lo posible el contexto histórico social incluso emocional si se puede cuando hay digamos este tipo de recursos como es la epístola como es la carta porque cuando vayáis a interpretar las obras de Ponce tendréis ahí la protección el abrazo de Segovia y de Ponce que os guiarán a hacer una mejor interpretación lo dejamos aquí os mando un fuerte abrazo desde Sevilla y seguimos adelante Adelante ¡Gracias! Gracias